Finalmente en su militancia por la adhesión de la provincia a la ley nacional de discapacidad encontraron eco en un programa de televisión en Caiga que en Caiga en especial en una sección de ese programa que se llama Proteste Ya y ayer obtuvieron un primer resultado la legislatura provincial aprobó por unanimidad la adhesión de Mendoza a la ley nacional de discapacidad la 24.901 En línea está Laura Triviño que es de los padres autoconvocados que ha estado justamente con esta lucha y la queremos consultar Laura, ¿cómo está? Buen día Hola, sí, buenos días Bueno, Laura, ¿cómo se sienten hoy día después de que la Cámara de Diputados ayer por unanimidad ha aprobado la adhesión a la ley nacional de discapacidad? La verdad, la verdad, muy feliz muy feliz porque es como que la lucha que tanto llevamos durante tanto tiempo por fin llegó a buen puerto y es que en Mendoza se hayan reconocido los derechos para todos los chicos que ya no van a ver esas diferencias en que un chico tiene acceso de acuerdo a la obra social que tiene en cambio ahora no ahora son todos iguales ¿Qué establece esa ley nacional y qué establece además la media sanción que se le ha dado ayer en la Cámara de Diputados? porque además van a tener que hacer aportes algunas personas que hasta ahora estaban exentas a la obra social de la provincia, me refiero a jueces, intendentes, diputados incluso, ¿no? Lo que establece la obra social o sea, la ley 24.901 es que todas las obras sociales y el Estado Provincial están obligados a dar una cobertura del 100% a los chicos con discapacidad o sea, sin distinción, sin ninguna otra distinción de que sea un ciudadano argentino eso acá no pasaba porque como Mendoza no estaba adherida algunas obras sociales que hacían era ampararse en esa nueva edición y daban un porcentaje de esa cobertura ¿Y qué es lo que pasa? Es que esa diferencia a veces, por ejemplo, un papá el sueldo no le ha alcanzado para pagar el tratamiento del hijo a mí particularmente me ha pasado eso y entonces, ¿qué es lo que pasaba con mi nena? es que no podía tener una cobertura o sea, un tratamiento integral porque yo no se lo podía cubrir ahora la obra social OSEP y también el Estado tiene que garantizar todos los tratamientos de los chicos y ahí cuando se sancionó nosotras durante mucho tiempo planteamos que la edición lisa y llanamente no nos servía o sea, no nos servía para los chicos porque al no estar obligados OSEP iba a seguir pasando una situación de discriminación que es la que nosotros vivíamos con con los institutos con los profesionales porque los mismos institutos preferían a chicos que a unos sociales nacionales a diferencia de nuestros chicos porque hay un tema que se llama o sea, hay un el nomenclador este era bastante diferente lo que paga Nación a lo que paga la provincia no sé si le quedo claro Sí, sí Laura ¿y qué tipo de de terapias necesitan los niños con discapacidad? ¿cuáles eran las dificultades que ustedes tenían? para algo lo ha mencionado ¿no? pero ¿qué tipo de tratamiento y a qué tratamientos se habían imposibilitados de acceder? porque no estaba esta edición a tratamientos básicos por ejemplo de kinesiología fonaudiología una maestra una maestra integradora para que el chico pueda acceder a la escuela este tratamiento muy básico un neurólogo un estudio un estudio por ejemplo hay chicos que tienen enfermedades o sea tienen sí enfermedades genéticas este que no no podían hacerse los chicos porque la obra social no se los podía y a veces son tan caros que el papá no los puede cubrir digamos también por ejemplo tratamientos o sea un neurólogo fíjese que un neurólogo sale la consulta de 200 250 pesos y nuestros chicos por ejemplo en mi caso yo necesito consultar al neurólogo al menos una vez por mes para mi niño y a veces no no podíamos porque son son algunos tipos de neurólogos que son especialistas y eso a veces este se me dificultaba por ejemplo y se me dificulta hoy en día o sea esto no quiere decir de que ayer que hayan sancionado la ley este vamos a a poder esto va a llevar un tiempo en la aplicación de la ley recién este yo pienso que para el año que viene vamos a poder empezar a recibir los beneficios de la de la 24901 pero este por ejemplo la semana pasada estábamos hablando con una mamá de San Rafael la mamá de Marquitos el nene tiene una gastro gastrotomía se llama que significa un que tiene como un catéter al estómago porque el nene no sabe trabajar y bueno ese ese tubito que tenía el nene resulta que se le había quebrado y el nene sufría dolor y la mamá no tenía plata para trasladarse desde San Rafael a Mendoza ¿me entiendes? si, si claramente este esas cosas esas cosas tan esenciales tan 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 no sé tan básica esta mamá no podía no podía costearlo porque empleada pública por más que tenía o sea puede viajar en colectivo gratis el estadía acá en Mendoza todo eso se le dificultaba a ella y el niño al final era el que el que sufría por ejemplo los los remedios estos los antipilépticos ella también o sea nosotros tuvimos que hacer entre todas las mamás hicimos una una vaquita para conseguirle los remedios al niño y así como ese niño un montón de otros chiquitos que acá en Mendoza que no tenían ningún tipo de acceso ¿por qué? porque en la en el en los efectores públicos tampoco tienen garantizado la la rehabilitación o una atención de calidad ¿por qué? porque es tanta la demanda que los profesionales no alcanzan o los o los programas se caen y entonces eso es lo que nosotros le reclamamos al a al gobierno a la clase política diciéndole miren lo que están pasando si nosotros adherimos a esta ley además que nosotros vamos a tener garantizado el el derecho a este derecho básico a una atención a una rehabilitación la provincia va a recibir fotos de la nación para poder tratar todo esto claro que es una de las cosas que establece la ley ¿no? claro Laura por último le quería preguntar ¿qué reflexión le merece de que ustedes estuvieron tanto tiempo peleando por esto luego consiguen que un programa en televisión una sección en particular de ese programa venga a Mendoza exponga el asunto a nivel nacional y en dos semanas la situación cambia radicalmente ¿qué reflexión me deja? mire ayer justamente pensaba en eso al principio como estaba un poco enojada pensaba otra cosa pero ¿sabes qué? somos seres humanos y creo que cuando nos vemos expuestos tenemos esa grandeza de cambiar de parecer y decir no estamos haciendo las cosas mal vamos a hacer las cosas bien truque eso fue lo que pasó o sea al verse expuesto de forma nacional fue lo que hizo que se replantearan y que dijeran no vamos a cambiar esto vamos a escuchar a los padres espero o sea espero sinceramente que sea eso que se dieron cuenta que estaban haciendo las cosas mal y que empezaron a hacer ahora las cosas bien yo quiero decirles que verdaderamente nos han hecho muy felices Laura muchas gracias bueno muchas gracias les agradecemos mucho y te las felicitamos por su pelea y le mandamos un abrazo grande a todos los familiares bueno muchísimas gracias y todos los familiares también estamos muy agradecidos del pueblo mendocino por haber sido tan solidario porque también eso hay que rescatar que tenga buen día un abrazo Laura igualmente hasta luego bueno era Laura Triviño de los padres autoconvocados ella tiene un hijo con discapacidad ayer la legislatura la cámara baja la de humedad sanciona la decisión